Yo la gente es gangsta. ¿Cómo dice? Si ya quieren guerra,式an ganan, no, no, no. Si quieren grabar pelea Ana, defenderé a mi sitcom, Contra todos, porque Dios está de mi lado, yeah. Si quieren guerra, pelearé más. Se pide a mi reggae. Contra todos, porque Dios está de mi lado, yeah. Pa' mí la guerra es normal y van a aprender cómo esto se va a pegar, cómo lo vamos a vender, cómo la vamos a cruzar, cómo lo vamos a meter. Yeah, 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 yeah. Lo importante es cómo la mami me lo mueve, y cómo usa todo lo que tiene, y cómo hacemos que todo el mundo no quiere, y cómo es que gastamos el bienes. Si se le doy un culo, es porque está rico y yo le doy bien. Dudo que soy feo, pero por algo le hace chulo. Yo soy un maleante, yo no disimulo, y al enemigo yo lo anulo. El culo que quiere de mesa y tú le debes. Dudo como un poquito de gripe y se le suelta. Dudo que ya preocuparte, no le confía ninguno. Después fumamos uno a uno. Si quieren guerra, peleare. Defenderé a mi reggae. Contra todos, porque Dios está de mi lado. Si quieren guerra, peleare. Defenderé a mi reggae. Contra todos, porque Dios está de mi lado. Estrella de los origenños. Tú querías guerra, toma guerra, también guerra. Ecuador ya no representando mi tierra. Número uno con los pies sobre la tierra. Para la ya le lo vale a ti, para la verra. Pómalo aquí, pómala ya, que la bulla se acuerda. Pómalo aquí, pómala ya, que me la voy a llevar. Pómalo aquí, pómala ya, que la bulla se acuerda. Cuando escucha el man, 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 man. No veo a negra el man, yo que peleaba la piel. Para poner la manián, para poner la cosa. Sé que ella me pide más, entonces yo le doy más. Porque yo soy el trigueño que siempre le va a gustar. Pómalo aquí, pómala ya, que la bulla se acuerda. Pómalo aquí, pómala ya, que me la voy a llevar. Pómalo aquí, pómala ya, que la bulla se acuerda. Cuando escucha el man, 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 man. Si quieren guerra, pelearé, defenderé a mi reggae. Contra todos, porque Dios está de mi lado. Singalán. Si quieren guerra, pelearé, defenderé a mi reggae. Contra todos, porque Dios está de mi lado. Estoy defendiendo a mi gente como Godzilla, dejando a todo el mundo desde la tarima. Mujeres solteras, todas son mías. Me vengo duro, mira, todos los días. ¡Arriba! 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 Si quieren guerra, pelearé, defenderé a mi reggae. Contra todos, porque Dios está de mi lado. Singalán. Si quieren guerra, pelearé, defenderé a mi reggae. Contra todos, porque Dios está de mi lado. ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete!